Las más conocidas para la mayoría son la NASA y la ESA, pero hay más de 70 agencias espaciales gubernamentales en el mundo. La exploración del espacio siempre ha fascinado a la humanidad, de ahí que no deba extrañarnos encontrar 77 agencias espaciales en todo el mundo, pero nos centraremos en las más destacadas para no convertir este video en una Biblia del Espacio. 1. Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA. Estados Unidos. Fundación, 1958. Astronautas famosos, Neil Armstrong, John Glenn, Sally Run. Surgida durante la era de la Guerra Fría, la NASA es posiblemente la agencia espacial más conocida a nivel mundial. En su larga historia, la NASA ha lanzado numerosas misiones, incluido el programa Apolo que llevó humanos a la Luna, el programa del transbordador espacial y los rovers de exploración de Marte. La agencia también participa en colaboraciones internacionales, como la Estación Espacial Internacional, ISS. 2. Corporación Estatal de Actividades Espaciales de Roscosmos, Roscosmos. País, Rusia. Fundación, 1992. Originalmente establecido como el programa espacial soviético en 1955. Astronautas famosos, Yuri Gagarin, Valentina Tereshkovi, Alexei Vienov. El programa espacial soviético, el predecesor de Roscosmos, fue un jugador importante en los primeros días de la exploración espacial. Fue responsable de varios logros innovadores, incluido el lanzamiento del primer satélite artificial, Spatnik 1, y el primer humano en el espacio, Yuri Gagarin. 3. Agencia Espacial Europea, ESA. Influencia, Unión Europea. Fundación, 1975. Astronautas famosos, Samantha Cristoforetti, Alexander Gerst, Tim Peake. La Agencia Espacial Europea se estableció para promover la cooperación en investigación y tecnología espacial entre las naciones europeas. Su objetivo principal es fortalecer las capacidades europeas en el espacio y garantizar que Europa permanezca a la vanguardia de la exploración espacial. Entre las misiones más conocidas se encuentra la sonda Huygens que aterrizó en Titán, la luna de Saturno, y la misión Rosette, que exploró un cometa. 4. Administración Nacional del Espacio de China, CNSA. País, China. Fundación, 1993. Astronautas famosos, Yang Liwei, Qing Ai-Pen y Cheng Dong. La CNSA se estableció para administrar las actividades espaciales de China y promover la cooperación internacional. Algunos de sus logros notables incluyen el programa de vuelos espaciales tripulados de Shenzhou, el programa de exploración lunar de Chane y la misión Tiangnuno-Mars. 5. Agencia India de Investigación Espacia, ISHO. País, India. Fundación, 1969. Astronautas famosos, Rakesh Sharma, Kalpana Chabla. La agencia ha logrado avances significativos en los últimos años, como la Mars Orbiter Mission, Mangalian, y las misiones lunares Chandrayaan. Además, cuentan con un amplio programa de observación de la Tierra y han lanzado numerosos satélites de comunicación, meteorología y navegación. 7. Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA. País, Japón. Fundación, 2003. Astronautas famosos, Koichi Bakata, el primer astronauta japonés en comandar la Estación Espacial Internacional, ISS. Surgió gracias a la fusión de tres agencias espaciales japonesas separadas y, desde entonces, ha logrado avances significativos en la exploración espacial, incluidas las misiones de retorno de muestras de asteroides Ayabusa y Ayabusa 2, el orbitador lunar Kagaie y la sonda Venus Aketsuki. 8. Agencia Espacial del Reino Unido, UCSA. País, Reino Unido. Fundación, 2010. Astronautas famosos, Tim Peake, el primer astronauta británico de la ESA que vivió en la ISS. Es responsable de coordinar las actividades espaciales civiles del Reino Unido. La UQSA ha participado en varias misiones de la ESA, como Solar Orbiter. En 2021, UCSA lanzó un satélite llamado NOVA SAR-1 para proporcionar imágenes de radar de apertura sintética, SAR, de alta resolución para diversas aplicaciones. 9. Agencia Espacial Canadiense, CSA. País, Canadá. Fundación, 1989. 10. Astronautas famosos, Chris Hadfield, el primer canadiense en caminar en el espacio y comandar la ISS. La CSA tiene una larga historia de colaboración con la NASA y otras agencias espaciales. Ha contribuido a varias misiones espaciales importantes, incluidos los brazos robóticos Canadarm y Canadarm, dos utilizados en el transbordador espacial y la ISS. La tripulación de la misión Artemis II de la NASA contará con un astronauta de la CSA, Jeremy Hansen. 10. Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos, WAESA. País, Emiratos Árabes Unidos. Fundación, 2014. Fundación, 2014. Astronautas famosos, Asa Al-Mansori, el primer astronauta emiratí en visitar la ISS. La misión más notable de la agencia es la Amoritz Mars Mission o Hope Mars, en 2020. La nave espacial llegó a Marte en 2021, convirtiendo a los Emiratos Árabes Unidos en el quinto país en llegar al planeta rojo. 11. Agencia Espacial Australiana, ASA. País, Australia. Fundación, 2018. Astronautas famosos, Paul Scully Power, el primer astronauta nacido en Australia, que voló en el transbordador espacial Challenger en 1984. La ASA es un jugador relativamente nuevo en la industria espacial global. En 2020 firmó una declaración conjunta con la NASA para participar en el programa Artemis, con el objetivo de lograr que los humanos vuelvan a pisar la Luna. 12. SpaceX. La única agencia espacial no gubernamental de esta lista. Fundada en 2002 por el empresario Elon Musk, SpaceX esta agencia espacial privada es un fabricante aeroespacial privado y una empresa de transporte espacial. SpaceX es conocida por sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy, así como por la nave espacial Dragon y Starship, la nave espacial más grande de la historia que promete llevarnos a Marte. Unlikeos Mattis, FM son buenos idiomas a Marte. Tenemos cada saludo väldigt seldom que los hombres här hacíanse infinidadaria de usarity. Bienvenidos a continuación a vender la línea chadar.